Alfredo Esteban Agpagagatach es un ciclista destacado que fue el campeón de la edición 58 de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Sufre un accidente laboral. Todo sucedió en la aldea Barranacheto, Tonicapán, cuando Alfredo laboraba con una sierra eléctrica en la carpintería y por un descuido sufrió cortes en tres dedos de la mano izquierda. Nos amplía la información el bombero municipal, Martín Zuluwi. Desde el departamento de Solola reporta Enrique Pablo de León.